Este lunes, Rafael Márquez se reintegró a los trabajos con sus compañeros de los rojinegros del Atlas, después de 43 días de ausencia, tras alejarse por completo para resolver su problemática personal con las autoridades de los Estados Unidos, al verse vinculado en lavado de dinero. Márquez fue bien recibido por sus compañeros y trabajó como uno más dentro del grupo, inclusive participando dentro del Interescuadras con los elementos suplentes de cara al compromiso que los rojinegros sostendrán este martes en la cancha del Estadio Chivas, cuando se enfrenten al Guadalajara por la Copa MX. Pese a la inactividad, Márquez no se mostró fuera de forma, pero evidentemente no tiene el ritmo futbolístico como para poder participar con el cuadro rojinegro en el plazo inmediato.